En este video les traigo como quitar la llanta de esta motoneta Es de marca itálica porque está ponchada Entonces pues les voy a enseñar a quitarla para que la parchen Bueno, este tipo de llantas no tienen cámaras Así es que se tienen que llevar una vulcanizadora para que la parchen Ya le eché un poco de aire y no le dura ni 5 minutos Y pues por eso es que la voy a quitar Como ven ahí está muy vacía de aire Obviamente está picada por eso es que la voy a quitar Bueno, voy a necesitar estas dos herramientas, dos llaves Una va a ser para apalancarme aquí en el eje Y la otra la voy a apalancar acá Entonces pues voy a empezar aquí Así está un poco complicadito pero para una mujer sí se puede Entonces pues vamos a empezar La voy a apalancar hacia mí, hacia arriba Bueno, a ver si ya se le quita la tuerquita así con la mano Bueno, ahora para sacar el eje se va jalando solamente para atrás Bueno, ahora para quitar la llanta se necesita quitar este cilindrito que está aquí adentro Eso se hace nomás por un lado Y se quita este, esta parte Y así ya salió Este es el cilindro y este no se debe de llevar porque se puede perder Entonces este se queda aquí Y ya solamente se lleva a parchar la llanta Bueno, este hay que tener cuidado que no se pierda porque es del velocímetro Entonces debe de ir bien encajadita para que no se salga Bueno, ahora para esto yo voy a necesitar un calibrador de presión Porque siento que le hace falta más aire Ya me lo habían entregado y todo Pero para eso sirve esto, para ver si le falta o no le falta Entonces voy a empezar a ver si le falta Miren aquí dicen que tiene 20 Y esta es de 32 libras Entonces pues le falta más aire Y pues yo aquí tengo una bombita De estas y pues voy a empezar a echarle Para que llegue a los 32 libras Bueno, ahora le voy a medir otra vez la presión A ver si ya Ya está a nivel Bueno, aquí dice 30 Le faltan otros dos Ya nada más con otra dada y ya está Bueno, ya está con su presión de 32 libras Ahora sí se procede a colocarla de vuelta a su luz Aguera de que el primero va esto Para que lo sostenga Aquí el disco debe de quedar en la blanca de freno Porque si no, no va a quedar Bueno, aquí se le pone la rondana Que va sujeta Y el tornillo hace con el que vamos a ponerlo aquí Y vamos a bajar acá Para que se muquete y entre Hasta llegar acá Y ahora después le vamos a poner aquí El engrane del velocímetro Que es donde va atrás del otro lado Aquí ya salió Entonces a ver si se le coloca El engrane del velocímetro Ya se le mete bien el tornillo Ya está bien sujetado Y ya nada más se le aprieta otra vez Igual como la quité Utilizan estas dos llaves Una vez si ya se le da el apriete final Con toda su fuerza Bueno, es todo por hoy Aquí les mostré Cómo se cambia esta llanta Esta motoneta itálica O moto Y espero les haya servido mucho Les haya gustado Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!